hola chicos bienvenidos al canal como están espero que estén bien nosotros estamos aquí súper súper felices porque nos están acompañando en un nuevo vídeo y como ya todos saben y en vídeos que han tenido mucho éxito en el canal han sido nuestros vídeos de nuestras colecciones de juguetes porque hemos tenido este canal ya tenemos cuatro años vamos a cumplir los cinco y tenemos muchos juguetes que hemos enseñado así que le hemos puesto todo en unas cajitas y esta es la caja número 16 y esta caja nos toca las cositas que usamos para patinar pues porque las niñas de este canal practican patinaje actualmente como estamos en cuarentena pues ya tenemos por lo menos un año que no hemos practicado patinaje porque lo están haciendo en línea entonces bueno no sé pero que ella le gusta mucho el patinaje pero es mejor estar en que se no es así entonces bueno y no lo hemos hecho porque abrieron sabe que nosotros estamos ahorita viviendo aquí en colombia en barranquilla y abrieron las cosas pero ahorita está todo totalmente cerrado sólo pueden salir desde hasta las seis de la tarde estás en cuarentena y bueno esto ha sido muy feo porque se ha muerto mucha gente y pues esto está todo un desastre pues iban a entrar progresivamente a las escuelas pero se ha contaminado mucha gente y muchos niños así que es mejor no arriesgarse no estar en la calle así que bueno estamos en casita y como en la casa tenemos más o menos espacios y estamos practicando patinaje en la misma casa así que pues no estamos poniéndonos a practicar patinaje bueno vamos a enseñarles todo lo que trae esta caja bueno vamos a empezar primero nosotros tenemos esta cosita bueno vamos a enseñar estos son que se yo rodilleras y coderas están gastadas porque si la hemos usado y bueno hubo uno que ya si hemos comprado otros dos paquetes ya que ya no se nos dañaron y este se nos dañó últimamente pero como estamos en cuarentena lo hemos comprado esto se llama canaria y bueno aquí en colombia esto es una marca semi profesional y es una marca buena y por eso no lo he comprado ellos han venido bueno una cosa sale por aquí ellos han venido como les digo vienen en paquetes pues y estos me parecen buenos tapan así toda como se lleve sello a la rodilla y tienen velcro y por eso te estamos usando este pues estos los gusta tenemos otro morado que por aquí lo está pues ahora se los enseñamos bueno les cuento que los primeros patines que hemos tenido fue esto que están acá los de son luna de cuatro ruedas y porque hemos tenido estos patines pues porque salió la cuando salió la serie de soy luna la gente se volvió loca 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 pues yo subí este vídeo y este vídeo tiene bus que no como 130 mil visitas en el canal y la gente se suscribió mucho y todavía lo siguen viendo les encantó porque mi hija pues le encantó toda esa serie soy luna y ella quería comprarse los patines desde esa serie pues le salió el amor de querer patinar bueno hay mucha gente que agarra esto como una profesión pero bueno yo les digo que yo tengo yo soy la mamá de las niñas de este canal yo tengo cuatro hijos y yo los he puesto a practicar diferentes deportes y más que todo lo hago con el fin recreativo porque pues mucha gente me dice hay porque no practica profesionales porque no sé yo no puedo decir que mi hija tiene nueve años la otra tiene 14 y eso van a ser para toda su vida y me gusta que practiquen varios deportes han practicado tenis han practicado natación pues son youtubers y practican que se yo que si modelaje baile todo eso así como un poquito de cada cosa porque en el mundo como hay como muchas cosas que aprender y me parece como que no hay quien fracasen una sola cosa además quiero que sean profesionales porque mis dos hijos mayores él una vez cuando estaba pequeño le cuento esta anécdota de que cuando él estaba pequeño él estaba practicando que él estaba practicando fútbol y una señora me dijo ay tú no quieres que sea profesional y yo le dije no yo quiero que mi hija estudie en la universidad y actualmente mi hijo se está graduando de ingeniero así que si me lo metí en fútbol lo metí en en que se yo en natación se ganó unas medallas pero no era lo que yo quería para mi hijo pues ahí mi hijo es muy inteligente se ganó limpiadas de matemáticas y todo eso así que él está estudiando para ser ingeniero le falta un año para ser ingeniero y su hermana también está estudiando ingeniería pues mi hijo está estudiando ingeniería mecatrónica es decir que va a fabricar robot y mi y su hermana está más por la ingeniería que es más de hacer animaciones y cosas así ella se está en el tercer semestre ingeniería multimedia así que bueno y ella le gusta mucho son mis hijos son muy artísticos así que se va más por la parte artística que por esa parte de recreativo de deporte así que yo lo uso de forma recreativa ya ustedes me comentan si ustedes les gusta pues que sus hijos sean profesionales un deporte y todo lo respetamos pero a mí me gusta la parte recreativa entonces bueno primer patín que compramos fue esto de soy luna estos son de cuatro ruedas y bueno la verdad ya no ella siempre quiso usarlo como soy luna que de cuatro ruedas y todo eso pero aquí no había curso para eso así que ella lo aprendió a usar claro por supuesto aprendió a usar esto pero lo aprendió a usar de manera de patines de velocidad que por eso después compramos los patines en línea entonces ya después ya le gustó esto por por el por como sello por porque ya lo quería hacer así como un patinaje artístico de cuatro ruedas pero aquí como que no dan esa clase así que la pude meter cerca en otras clases pero de patines en línea pero ya saben que no lo hice a nivel de que fueron profesionales sino una nivel de que ella se entretenga mira esto son morados me encanta son morados son igualitos aquellos pero esto se hizo más nuevo porque ya se nos dañaron otros había comprado rosado y vamos a ver cuál fue el segundo que compramos a bueno esto se lo compré a mi hagan y que aquí la decimos al acto en pensarla tú ves la otra le decimos al inlover que ella tiene muchos vídeos pero ahorita estos los estoy haciendo yo que ser la mamá porque les quiero mostrar como todo lo que hay y mi experiencia pues y ya este es de mi otra hija que se llama sara será tu ver y más conocida y ella tiene estos patines esto se lo con estos fueron los primeros que yo le compré a anilover y esto hace la tuve y son los patines de barbie son hermosos aunque yo con luces pero esto no tengan luces y por ahí tengo la caja está más nueva que los zapatos se los voy a poner las fotos en instagram recuerde subir le voy a subir todas las fotos de todas las cosas tenemos y nuestro instagram es lindo la gente le encanta ya vamos a llegar a los 10 mil seguidores en instagram igual que aquí en este canal de youtube y les voy a subir la foto y ya saben que se llama igual que el canal de youtube se llama family fun travel también tenemos un instagram que se llama los juguetes de sara que es el otro canal de saratuber y tenemos el otro canal de anilover que es el canal de toys family y claro uno que otro vídeo que salen casi las tres de los mismos vídeos porque son hermanas y están juntas bueno entonces el primer vídeo el primero para alis fue este y el primero para sarah fue este ya de ahí ellos dijeron que no que no esto tienen cuatro ruedas mira que le quitamos una porque ellos dieron que estos patines no era muy bueno para practicar por decir algo en el curso así que le tuvimos que sacar una rueda porque como estos patines son recreativos ella no podía patinar muy rápido con ellos así que le quitamos una rueda pero ya aunque ellos se estiran que esa es la parte buena ella no le gusta porque esto va muy lento sabe que ellos quieren que se yo la velocidad pero estos son lindos aunque ya están un poquito feito y hemos pensado en donárselo algún niño que vaya a practicar patinaje después de esto le compramos bueno claro a este si este casco me encanta por el color este es el de anilover y este es un casco no sé se ve tan lindo bueno me encanta le compramos este casco sí y este es el casco que está aquí de hello kitty que se lo compramos a sarah y me encanta que es de hello kitty y son diferentes claro básicamente por dentro cumple la misma función pero es diferente pues el modelo ya como sarah es más pequeña le compramos este y este para otra pero los dos son hermosos me encantan y por acá están los que le compramos estos si son semi profesionales y no se crean que son súper caros y son canarias que es como una de las marcas como más comunes acá estos patines están súper rayados porque eso no aparte que yo tengo también unos vídeos de cómo ellos practican patinaje y ellos aprenden lo primero que aprendes a caerse y esos patines se vuelven nada y no sé para qué comprar unos patines tan caros pero bueno eso es así en la clase el curso de esos se vuelven un desastre esos patines estos son entre los más caros semi profesionales baratos como quien dice porque no me acuerdo cuánto me costaron pero son caros les digo y entre esta marca todos son como los más uno de los más económicos aunque más económico pero si son mira que las ruedas son más grandes ves entre este y este y son buenos para pues practicar no sé si en sus países tendrán esta marca se llaman black night yo les hice un vídeo de cuando tuve estos patines por primera vez cualquiera de los y si tienen mucho la gente le gusta mucho esos vídeos y si tienen bastante visita bueno este súper bueno pero está dañado porque bueno por usarlo por supuesto ya cuando ellos si quieren y necesitan otro pues ya les compro otro pero lo malo de ese curso es que no sé por qué pero ellos que lo primero que aprendes a caerse y si eso no te dura ni un mes ya se rayan todo porque es así bueno estos también son canarias pero como será más pequeña pues me gusta más comprar estas cositas y más como tipo barbie o más así rosaditos y estos me encantan son bellos y son igualitos semi profesionales y valen igual de caro que esto pero son así como más más tierno pues este son como dos colores más como para una niña grandecita adolescente y este para sara sabe que sara acaba de cumplir nueve añitos y estos son lindos a ellos también se abren todos son adaptables y ya no sé pero me encantan estos son lindos y no se vayan a quejar que porque hay mucha gente que a veces uno sube vídeos y dice y me han dicho no que esos juguetes ya están viejos claro que están viejos son juguetes usados le estoy haciendo el vídeo de los juguetes que tenemos ya entonces mucha gente pues a veces no comprende eso y cree que solamente pues le enseño una vez los juguetes nuevos y siempre voy a tener juguetes nuevos sabe que aquí en latinoamérica los juguetes son caros y las cosas son caras así que bueno estos patines van a voy a cambiarlos hasta que duren otros pues básicamente todos estos son los primeros que compré y estos son los semi profesionales porque los profesionales son carísimos entonces bueno pero cuando se le dañen esto hicieran seguir patinando pues se los compra si ellas quieren practicar otro deporte que actualmente sara estaba practicando natación pero lo cerraron por el cob y todo eso no lo platico más así le voy a hacer otro vídeo donde les enseñe las cositas de natación que ya tienen que son muy bonitas y pero ahí hasta que ellas quieran porque esto es algo que lo hacen como ellas quieran subir vídeos en youtube también cuando ellas quieran y esto no es algo como cuando dicen que youtube que es algo obligado no sé qué no pues mis hijos hacen no que hagan lo que ellos quieran pero que ellos sientan la libertad de por lo menos practicar deporte que quieran porque no me gusta eso que hoy tienen que practicar música deporte así como la gente que practica como que su vida no depende de eso y no pueden hacer más nada pues no sé yo soy una persona más flexible me parece que practiquen varias cosas y después al final pues decían que les gusta o que no y que la practique como una cosa como para divertirse para entretenerse que sé yo la vida es corta y que practica varias cositas no sé entonces no me parece bien la gente que es obsesiva yo no soy obsesiva no me gusta la gente obsesiva así que bueno mira que quedó hasta bonito acá les voy a subir las fotos en instagram para que vean y denle like al vídeo y sé que les va a gustar el vídeo así que bueno suscríbase para que nos apoyen porque queremos sentir ese como ese cariño de ustedes hacia nosotros los queremos mucho y nos vemos hasta un próximo vídeo chao chao